Cada gota procura salud y vida a estos infantes. Hoy comienza la campaña de vacunación antipolio-mielítica que desde su inicio protegió a la población cubana menor de 68 años. En Cienfuegos serán inmunizados unos 17.040 niños durante las dos etapas comprendidas entre los meses de marzo y abril. Se comienza a partir del mes y se vacuna antes de cumplir los 3 años de edad. Luego se hace una reactivación de la vacuna a los 9 años de edad del niño y es una vacuna que previene la poliomielitis que está erradicada en estos momentos en Cuba. Los padres deben tener en cuenta como requerimientos no suministrar agua ni alimento media hora antes y después de la vacuna. Se alerta a las familias que no se debe utilizar en los pequeños inmunodeficientes o alérgicos a cualquiera de sus componentes. No debe estar enfermo en ese momento, ni debe tener vómitos para que pueda tener diarrea, es decir, para que la vacuna se resuelva bien, no puede tener fiebre tampoco. Se distribuye y almacena en todos los vacunatorios de la provincia y se garantiza a los niños que tengan difícil acceso, de manera que cada pequeño perciba desde esta acción los beneficios del sistema de salud cubano. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.